Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Bienvenidos una vez más a Hablemos de Salud, programa que nos permite informarnos y educarnos sobre los temas que más nos interesan y en aquellos que se convierten en los más relevantes en lo que se refiere a la prevención de enfermedades. Vamos a comenzar con el doctor Leonardo Sande, quien nos habla sobre los fármacos que se indican para el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso. En programas anteriores hablé sobre los criterios y la eficacia del tratamiento farmacológico para la obesidad y el sobrepeso. Hoy voy a hablar sobre ciertos fármacos específicos. Uno de los últimos fármacos aprobados para el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso es la Lira Eutida. Fue aprobado en Argentina, Brasil y desde hace un tiempo en Estados Unidos y en Europa. Es un análogo sintético del GLP-1, péptido similar al glucagón, que de forma natural se secreta principalmente por las células intestinales, también páncreas y sistema nervioso central, posterior a la ingesta de alimentos y favorece la secreción de insulina. Por eso es un fármaco que en primera instancia se aprobó para los pacientes con diabetes. Posteriormente se observó que los pacientes adelgazaban con este fármaco y este mecanismo es por su acción a nivel del sistema nervioso central. Disminuye la sensación de hambre y favorece la sensación de saciedad. También retrasa el basamiento gástrico, lo cual hace que los pacientes estén satisfechos por periodos de tiempo más prolongados. También tiene cierto efecto en la termogénesis del tejido diposo y aumentando el metabolismo basal, pero este efecto adelgazador sin duda que es menor que el efecto anorexígena. En un estudio que se comparó 5.000 pacientes, uno con lirarutide y otro sin lirarutide, se vio que promete un descenso de peso entre el 5 y el 15% por encima que lo que adelgazarían solo con cambios en el estilo de vida. Sin duda que el síntoma cardinal en los pacientes con obesidad y sobrepeso es el hambre. Por eso hay muchos fármacos, generalmente antidepresivos, que se utilizan con este fin, generar anorexia. Entre estos fármacos tenemos los inhibidores de la recaptación de serotonina, como la sertralina, la floxetina. La serotonina es una sustancia que además de tener que ver con el estado de ánimo, genera saciedad. Por eso inhibir su recaptación hace que los pacientes no tengan apetito. Otros fármacos con similar acción, como el buoprion, que actúa por otros mecanismos, noradrenalina y dopamina, también generan efecto anorexígeno. Este fármaco especialmente también se utiliza para el cese del hábito tabáquico. En los pacientes que dejan de fumar, generalmente se acompaña a un aumento de peso, por eso podría ser protector en este aspecto. Otros fármacos también se utilizan con este fin, como el topiramato, principalmente para los pacientes que tienen síndrome por atracón. Quiero recalcar y recordar que todos estos fármacos son de uso controlado, que es obligatorio la consulta y la evaluación por el médico especialista en obesidad antes de ser consumidos. Consultamos a nuestra asesora, la doctora Laura Sánchez, si luego de colocadas las carillas dentales de cerámica, debemos tener algún cuidado especial para ingerir alimentos. El paciente puede comer, puede recuperar todas sus funciones de manera normal, de manera habitual. La única precaución que hay que tener son con los alimentos, pero extremadamente duros. Por ahí es muy básico de explicar, pero hamburguesas, milanesas, asado, todo pueden comer. Lo único que hay que tener precaución es, por ejemplo, en alimentos demasiado duros, como una zanahoria, ahí sí tenemos que tener precaución. Pero con el resto de los alimentos, el paciente tiene su función como si fuesen sus propios dientes. Mantener una muy correcta higiene, hilo dental, enjuagatorio, como si fuera una dentición natural. Recuerden que estas carillas, en la mayoría de los casos, no llevan desgaste dentario, a menos que queramos emparejar los volúmenes, sino van sobre la pieza dental. Entonces los cuidados van a ser los mismos que la pieza. Muy buen cepillado, hilo dental y un enjuagatorio. A lo que es la función, una función habitual, con la precaución, sí, de alimentos extremadamente duros. Y en esta oportunidad convocamos a Ángela Griel, directora de los residenciales Diamante y Memory House, para que nos diga cuáles son los aspectos que llevan a que una familia tenga la seguridad y la confianza en que su ser querido está en buenas manos. Nosotros en lo que más hacemos hincapié es en la estructura de trabajo que tenemos, cómo es el andamiaje desde que la persona entra hasta que se adapta en la residencia. Hacemos hincapié en nuestra metodología de trabajo y los beneficios que le pueden ofrecer los distintos profesionales que trabajan con nosotros, ya sea el director técnico, las enfermeras, el fisiatra, la psicóloga. Otro punto importante es la evaluación de la nutricionista para adecuarlo a la dieta que vaya a necesitar ese residente. Todo este conjunto de cosas es lo que le va a dar seguridad y confianza a la familia, que lo va a transmitir al residente y lo va a ayudar a que su adaptación sea mejor y más rápida, porque nosotros tenemos que transmitirle seguridad de que al lugar donde lo vamos a llevar es el mejor lugar que nosotros pudimos encontrar para que él transcurra sus días, lo vengan a visitar, esté feliz, esté satisfecho. Casi como en casa, que en principio todos sabemos que no es su casa, pero sí ellos lleguen a tener con sus compañeros un arraigo en la casa que sea otra etapa, que ellos no pierden obviamente a su familia, que los viene a visitar, que están pendientes de ellos, pero empiezan a tener para muchos de ellos otra actividad social al estar con sus pares, porque muchos residentes realmente tienen un cambio importante al volver a retomar la actividad social, ya sea en juegos, en charlas, están más con sus pares, tener otra actividad social, que muchas veces se descubren otras cosas, muy diferente a lo que se piensa, de que me voy a ir a una residencia, no voy a tener contacto con la familia, y muchas familias y muchas de las residencias se llevan una gran sorpresa, porque hasta evolucionan favorablemente en su salud al tener otra actividad, donde ellos puedan socialmente volver a empezar una nueva etapa. Muchas veces esto ayuda muchísimo a la buena evolución de diferentes patologías, y también cambia muchas veces el relacionamiento con los hijos o con los que tenían más cerca, porque cuando vienen a la residencia se dedican a disfrutar de sus compañías, y de sus mutuas compañías, y no tienen la carga de la impronta de los pañales, el que lo use, la medicación, ir a buscarlos, estar pendientes, y que de eso mismo se encarga el residencial. Entonces al residente nuestro le cambia la calidad de relacionamiento con sus hijos, con sus nietos, con su familia. Es muy importante reconocer los síntomas de ACV, para así poder evitar los ataques cerebrovasculares, así lo expresa el doctor Ignacio Mori. El ACV son los ataques cerebrovasculares. Son la primera causa de discapacidad en nuestro país, y una de las tres primeras causas de mortalidad en nuestro país y en el mundo. Es producto de que se tapa una arteria que irriga al cerebro. Es muy importante reconocer precozmente los síntomas de ACV. El cerebro pierde algunas de sus funciones principales. Se tuerce la boca, un brazo decae, se pierde o se impide la capacidad de hablar o de comprender. En ese caso hay que llamar inmediatamente a una ambulancia, y el sistema de salud responderá, aplicando medidas para destapar esas arterias. ¿Por qué se tapan las arterias? Las arterias se tapan por factores de riesgo que producen esa obstrucción. La hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol alto, el no realizar ejercicio físico, el sobrepeso y la obesidad. Y todo eso tiene que ver con nuestras conductas, porque la mayor parte de los ataques cerebrovasculares son infartos cerebrales. Para eso debemos modificar nuestros hábitos alimenticios. Por lo menos comer tres frutas por día. La mitad del plato deben ser verduras. Debemos moderar el consumo de sal, de azúcar y de harina. E incorporar alimentos saludables como el pescado, los frutos secos, las legumbres, entre otros. El mensaje clave es que los ataques cerebrovasculares debemos evitarlos. Y podemos evitarlos. ¿Cómo los evitamos? Evitando los factores de riesgo vascular y teniendo conductas saludables, que tienen que ver con la alimentación y con el ejercicio físico. Cada minuto que pasa cuando uno tiene un ACV, se pierden dos millones de neuronas. Es decir, que tenemos cuatro horas y media para salvar ese tejido cerebral como máximo. Y cuanto antes actuemos mejor. Hay que consultar inmediatamente. Esa es la otra premisa. Porque si consultamos inmediatamente, el tiempo es cerebro y podemos salvar el tejido cerebral con las técnicas que se están utilizando en este momento en el Uruguay. Presento CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Para mi familia, siempre lo mejor. Los ojos cambian la manera en que nos conectamos con la vida. Eso lo tenemos presente en cada consulta y nos motiva a seguir por este camino. Porque cuando se trata de lo importante, vemos lo mismo. ¿Sabías que tus mecanismos de defensa, el funcionamiento de tu sistema digestivo, tu capacidad intelectual, de aprendizaje, memoria, capacidad de descanso, tus emociones, el ritmo de envejecimiento y el cómo envejecemos, así del riesgo de padecer enfermedades graves como síntomas habituales, dolor, cefalea, cansancio prolongado, tienen origen en la exposición e intoxicación por metales pesados, altos niveles de estrés oxidativo y radicales libres, así como el déficit o exceso de vitaminas y minerales. Todos estos parámetros los pueden saber de manera precisa con un solo examen y en cuestión de segundos. Oligoscal nos permite detectar estos valores, actuar bloqueando de forma segura, permanente y natural, metales pesados como ser el cadmio, aluminio, mercurio, plomo, entre otros, que influyen directamente en la incidencia de padecer enfermedades graves como ser cáncer, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades autoinmunes, entre otras. Nos permite además potenciar nuestros mecanismos de defensa, nuestros mecanismos de desintoxicación y así combatir de forma óptima el estrés oxidativo y radicales libres causantes del envejecimiento precoz y de tantos trastornos que nos afectan. Así como equilibrar nuestros niveles de vitaminas, oligoelementos y minerales y de esta manera optimizamos el funcionamiento de nuestro organismo. Partiendo del origen de las enfermedades, prevenimos en salud, tratamos en enfermedad, desde el control de nuestra bioquímica interna. El objetivo de la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia es mejorar los resultados de estos bebitos que nacen antes de tiempo, mejorar la sobrevida y la calidad de vida que van a tener a largo plazo. En Uruguay y en el mundo la prematurez es una patología en aumento por situaciones que muchas veces escapan a la voluntad o a los controles. ¿Cuáles son los programas de la Fundación? Ya sea con controles durante el embarazo que son fundamentales para poder llegar de la mejor manera al parto, como el control del recién nacido. Después el Banco de Leche. También la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia apoya las unidades neonatológicas con equipamiento. La Fundación funciona exclusivamente a través de las donaciones tanto de personas como de empresas. Para realizar una donación pueden enviando un mensaje con la palabra mamá al 62627. Desde UNICEF Uruguay, la licenciada Carmen Rodríguez nos habla sobre la importancia de la intimidad a los adolescentes. Quizás uno de los rasgos más inquietantes y también más importantes para considerar en tiempos de adolescencia es que durante la adolescencia, metafóricamente voy a decir, crece mucho, se desarrolla mucho, eso que llamamos la intimidad. Los adolescentes necesitan un refugio, necesitan un lugar para esconderse, un lugar donde vivir esa experiencia consigo mismo y desarrollar ese lugar de la intimidad. Este componente, que por supuesto es muy inquietante para los grandes que nos ayudamos a crecer, que quisiéramos saberlo todo, los adolescentes nos dicen, todo no lo podés saber. Si yo tuviera que decir qué tenemos que hacer los adultos con eso, es que primero tenemos que reconocer que la intimidad de los adolescentes es algo a respetar. La adolescencia es un tiempo donde vérsela con un cuerpo nuevo, un cuerpo que se inaugura, un cuerpo que se desconoce y es el encuentro con un cuerpo del que nada se sabe, totalmente mutando y cambiando, llamado a responder a tantos modelos, que realmente el cuerpo aloja muchas de las ansiedades y de las angustias adolescentes. Los vamos a escuchar quejándose por cosas mínimas. Hay que tener paciencia, hay que recordar la propia relación con el propio cuerpo cuando uno tenía esa edad, para poder entender y no minimizar. La adolescencia nos obliga a esperar. La espera es un rasgo sustantivo del adulto que acompaña a crecer. La presencia, la paciencia y la confianza son tres rasgos de los más valorados por los adolescentes. Por eso cuando los acompañamos a crecer, lo más importante no es tanto preguntarle todo, sino estar muy atentos a cuando están dispuestos a contarnos, cuando ellos nos buscan para decirnos te quiero contar algo. Ese es un momento delicioso a no perder. HOLD. No más cloro en su piscina. Y mi cosmetólogo y maquilladora Paula Mesa nos dice cómo proteger y cuidar nuestra piel en esta época del año. Es muy importante cuidarnos la salud de la piel todo el año y más en esta época donde el sol es mucho más fuerte. Cómo elegir tu protector solar. Podés consultar a una profesional que te indique cuál es el adecuado para ti. Y otra cosa a tener en cuenta en la noche, lavarse bien la carita para que pueda regenerarse. Al otro día, no olvidarse nuevamente, lavarse, hidratarse y volver a aplicarse el protector solar. No lo olvides. Cuida tu piel. Y la doctora Laura Sánchez responde también a interrogantes sobre cómo solucionar las restauraciones con pernos metálicos. Cuando nos consultan los pacientes particularmente por aquellas restauraciones de cerámica que se han realizado con un perno metálico que tiene la restauración cerámica inmaculada y una línea negra sobre la ansía que realmente le genera mucha incomodidad y visualmente no queda estética. Tenemos una solución para no tener que cambiar toda esa rehabilitación y sobre todo cuando esa rehabilitación incluye varias piezas para no tener que cambiar todo ese puente, toda esa rehabilitación con la cual se enmascara esa línea negra, se enmascara ese perno que al ser metálico genera una especie de tatuaje y se nota en la ansía, lo que se hace es tirar ese perno hacia atrás, poner un material nuevo y volver nuevamente a arreglar esa restauración sin necesidad de cambiarse. Estéticamente quedan muy bien y le estamos dando más tiempo, más longevidad en boca a esa pieza o a esa restauración. Es un tratamiento rápido que se hace al momento y los cambios estéticos son muy visibles y sobre todo muy desconfortables para el paciente. Recuerden que cuando tienen entonces una restauración con esa línea negra porque el perno metálico está transparentándose, hay una solución que es rápida, que es en el día, para enmascarar esa situación sin necesidad de cambiar toda la rehabilitación. Los bebés tienen enfermedades dermatológicas frecuentemente porque su piel es muy delicada. Algunos padecimientos se deben a reacciones alérgicas, exposición prolongada a los rayos solares y a una mala hidratación, lo cual provoca enrojecimiento, aparición de salpullido, granos y ampollas. Otras enfermedades comunes son Impétigo, infección bacteriana que provoca fiebre y aparición de ampollas. Dermatitis atópica del lactante, enfermedad crónica en la que aparecen lesiones y resequedad. Queratosis pilar, formación de tapones de queratina dentro de los folículos pilosos. Pitiriasis alba, aparición de zonas más claras que el resto de la piel. Es importante llevar al bebé al médico para que dé el tratamiento más adecuado. Y fomentando la prevención, el doctor Marcelo Ferraira se refiere a la importancia de los controles y los chequeos de próstata. Como sabemos, el delicado equilibrio entre la salud y la enfermedad requiere de una actitud activa donde la prevención es una tarea fundamental. Todos tenemos bien claro lo que son los conceptos de prevención primaria, aquellos conceptos que están vinculados a determinados factores ambientales, factores alimenticios, consumo de sustancias que pueden exponernos o protegernos de determinadas enfermedades. En el caso del cáncer de próstata, si bien hay algunos alimentos y algunas actividades que pueden disminuir el riesgo, ninguna por sí sola nos saca de la posibilidad de contraer esta terrible enfermedad. Por lo tanto, tenemos que pasar al concepto de prevención secundaria, que es la detección precoz de la enfermedad, para de esta manera realizar un tratamiento oportuno, mejorando los resultados y mejorando fundamentalmente la cantidad y la calidad de vida de nuestros pacientes. Ese es el concepto de Noviembre Azul, que el paciente en salud vaya a petificar su próstata para detectar en forma oportuna una eventual enfermedad que de otra manera va a evolucionar durante muchos años en forma silenciosa a una situación muy difícil de controlar y que va a generar daños en la calidad de vida de nuestros pacientes. Por lo tanto, los invitamos a todos los pacientes mayores de 45 años y mayores de 40 años y antecedentes familiares de cáncer de próstata o de mama a que concurran al neurólogo, quien los guiará en los exámenes a realizar y la periodicidad de los mismos. Muchas gracias. HOLD No más cloro en su piscina JINCO Es una empresa dedicada a la atención integral de la persona mayor que ofrece mejorar la calidad de vida y de su entorno familiar a través de un seguimiento personalizado. www.jincopm.com.oy 095-003-670 JINCO Darle vida a los años Consultamos a la doctora Gabriela Novello sobre qué profesionales pueden realizar un microimplante capilar así como también cuáles son las indicaciones preoperatorias para este tratamiento. Es fundamental que esta técnica la realice un médico especializado en el tema y en Uruguay los médicos que están habilitados a realizar el microimplante capilar son los cirujanos plásticos y los dermatólogos. Así que es fundamental que el paciente se informe sobre la especialidad del médico de referencia sepa si además ese médico tiene la especialización en microimplante capilar y que lo pueda realizar con un equipo formado y especializado en la materia. Además es clave que el paciente se realice este procedimiento en bloque quirúrgico bajo condiciones de asepsia con un equipo como comenté especializado y formado en esta técnica y que el paciente reciba toda la información necesaria en cuanto al preoperatorio y al posoperatorio. ¿Cuáles son las indicaciones preoperatorias fundamentales para el implante capilar? Es en primer lugar realizar un estudio básico de sangre en donde nos importa saber el hemograma y la crisis, un electrocardiograma, esto es por toda la medicación que se realiza en el intraoperatorio. También es fundamental que suspenda días previos anticoagulantes, aspirinas, centella asiática y ginkgo biloba, que tenga la vacuna en titánica vigente y que se realice el lavado de cabello el día previo o esa mañana del procedimiento. Además que desayune normalmente, este procedimiento no requiere ayuno, es fundamental que desayune y que junto con el desayuno tome un comprimido de cefalexina que es un antibiótico profiláctico. Para saber qué es la resistencia antimicrobiana y por qué nos debe importar este tema, consultamos a la doctora Grisel Rodríguez. La resistencia a los antimicrobianos es un fenómeno que ocurre naturalmente. Es decir, los microorganismos, los microbios, bacterias, virus, hongos, protozoarios, quieren seguir multiplicándose o sobreviviendo. Entonces, su forma de defenderse es cambiar, mutar. Ellos cambian los lugares donde los antibióticos van a actuar o producen sustancias que se llaman enzimas que los van a destruir. Entonces, de esa manera se hacen resistentes a los antibióticos que usamos comúnmente para tratar las infecciones. Eso es una amenaza mundial y es algo que todos estamos comprometidos a actuar. Nosotros seleccionamos esas bacterias resistentes porque hacemos mal uso de los antibióticos. Por ejemplo, cuando usamos un antibiótico que un médico no nos prescribe. Es decir, compramos libremente el antibiótico en la farmacia o en otros locales. O cuando el médico nos dice que tomemos cierto número de días y tomamos menos días. O porque los descartamos en la red sanitaria. De esa manera nosotros estamos usando mal los antibióticos. En la red sanitaria va a ir al medio ambiente. Y en el medio ambiente estamos generando bacterias resistentes nosotros, los humanos. Cuando nosotros usamos un antibiótico que teníamos para nosotros en un animal que convive con nosotros, también estamos haciendo un mal uso de los antimicrobianos. Es decir, que nosotros, los humanos, estamos en el medio ambiente, en los animales y en nosotros mismos generando bacterias resistentes, hongos resistentes que no vamos a poder llegar a tratar. También consultamos al doctor Marcelo Barbato sobre cómo se trabaja la unidad de cuidados intensivos para evitar infecciones intrahospitalarias. Se trabaja siempre, como en todas las esferas de la seguridad del paciente, en prevenir, controlar y tratar. Las tres dimensiones son importantes. El buen uso de los antibióticos es un elemento central y con la mayor especificidad posible. Lo otro que es muy importante es el tiempo de estadía. La mayor aparición de resistencia antimicrobiana son en los pacientes que están muchos días en terapia intensiva, en los que se realizan muchos procedimientos. Y obviamente cuando aparece algún caso, proceder a las medidas para impedir o disminuir la posibilidad de que se propague. Ahora, sí creo que hay una conciencia, pero no es la misma conciencia que hay, por ejemplo, en otro tipo de infecciones. Por ejemplo, en la tuberculosis, con el COVID o previamente con la gripe, el propio personal, los propios trabajadores sanitarios, tienen la posibilidad de salir dañados al mismo tiempo que salen dañados los pacientes. Y que son pacientes muchas veces que tienen una alta carga de trabajo, con pacientes que hay que movilizarlos, ayudarlos a bañar, etc. Y que no alcanza con una sola persona. Entonces, las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria pegan en varias bandas. No es como equivocarnos, por ejemplo, en un medicamento que es dañado es ese paciente. En cambio, en las infecciones en la asistencia sanitaria, pueden ser dañados múltiples pacientes, aunque no se infecten. Y además, el propio paciente que está aislado, se dificulta su tratamiento y su monitoreo continuo. El doctor Henry Albornoz responde a nuestra interrogante sobre si la resistencia a los antibióticos es un problema que afecta solamente a quienes lo consumen o si nos afecta a todos. No. Las personas todas tenemos bacterias y otros microorganismos que forman parte de lo que llamamos nuestra flora, que la tenemos en la piel, la tenemos en la boca, en la garganta, en el tubo digestivo. Esas bacterias nos acompañan y cumplen funciones que nos ayudan como personas a digerir alimentos y a otro conjunto de actividades, digamos, que son fundamentales para la vida humana. Cuando alguien recibe antibióticos, le pasan dos cosas. Primero que selecciona dentro de su flora las bacterias que pueden ser resistentes a esos antibióticos y genera condiciones, por lo tanto, para que otras bacterias puedan venir a ocupar ese lugar de las bacterias que eliminamos. Ese seleccionar bacterias resistentes o adquirir bacterias resistentes por otros mecanismos hace que esa persona que recibe antibióticos, sobre todo si lo recibe muy frecuentemente y pasa a estar lo que llamamos colonizado con bacterias resistentes, puede dispersarlas en el ambiente y eso hace que esas bacterias le puedan llegar a otras personas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, las consecuencias no son sólo para el que las recibe. Y también está el tema de que, así como recibimos antibióticos, también eliminamos antibióticos al ambiente. Y ese eliminar de antibióticos al ambiente genera condiciones en el ambiente también para que las bacterias resistentes se seleccionen y de esa forma le puedan llegar a otras personas o a otros seres vivos. Nos despedimos agradeciéndoles su preferencia y compañía y recordándoles que su salud es lo más importante, que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros, como siempre, los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal. Gracias. Gracias por ver el video.